como están bienvenidos a través de biotip radio y mis redes sociales de instagram de youtube y también el fanpage de las tres buenas experiencias transformadoras para tu alma estoy nuevamente en este espacio te queremos más y más vamos a estar conectada con milton gonzález desde venezuela yo desde chile recuerden quiero también agradecerles por las personas que se están inscribiendo en las mentorías en las mentorías de conecta con tu intuición que son personalizada canalización inmunidad y la mentoría de terapeuta en regresiones vidas pasadas y progresión y por supuesto yo sigo con sus programas de tratamiento hacia el bienestar emocional mi expertise es los datos del ánimo así que los espero como siempre en los programas que son de un mes de tres meses y están preparados desde chile para las personas que están en latinoamérica y las personas que están estado en eeuu y en australia que ya estoy ahí atendiendo los es específicamente hacia la comunidad latina así que les dejo un abrazo grande invitarlos a triple doble danielafu.cl y también ahora voy a estar conectada un ratito con milton gonzález que es desde venezuela vamos a conversar vamos a conocerlo él es un terapeuta holístico con bastantes años de experiencia ya hemos estado conversando con él en otras instancias respecto al reloj biológico y por supuesto recuerde que pueden ingresar a mi canal de youtube en donde están todas las entrevistas maravillosas que hemos realizado a través de todo estos años más de ocho años acompañándolo con este espacio que se llama te queremos más y más está por ejemplo poder sanador de las células de roxana cabrera pero también te voy a estar conectada también con con italia y ahora nos vamos a conectar un ratito con milton para conocerlo y hablar de un poquito del reloj biológico yo estoy desde chile a través de bioclip radio a través de las redes también sociales como instagram como youtube aquí cómo estás milton hola buenos días buen día hoy hice igual una pequeña presentación porque vamos a aprovechar este espacio primero para invitarlos a las actividades de que tengo acá en chile y tú también si tienes alguna actividad online en venezuela para tu gente también comentarla y las personas te conozcan un poquito más antes de adentrarnos en los próximos programas en el reloj biológico cómo estás milton buen buen día buenas tardes para las personas que nos van a escuchar nos van a ver bueno una vez más agradecido dan y por tu invitación este estoy un poco un poco afectado a la garganta un poco ronco pero me intento estar de nuevo contigo en un nuevo espacio de tu programa y hablando sobre el reloj biológico que a ti tanto te gusta y a mí también me atrae mucho así que estamos si yo creo que este tema es bien interesante porque tengo la sensación que se sabe muy poco y del reloj biológico o las personas le toman atención cuando lo necesitan no desde desde cuando deberíamos en verdad como ocuparnos de nuestro de nuestros procesos pero antes de porque quiero quiero contarles un poco la gente que nos está escuchando que con milton y con todos los integrantes de esta comunidad que hemos hecho entrevista vamos a ir diversos capítulos tocando 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 temas de 15 de 20 minutos y hoy día básicamente milton mi intención es que las personas te conozcan y qué temas nos vas a traer prontamente cuando comenzar estés tú y qué temas baja vamos a ir tocando en estos próximos capítulos estos ya pero meses que nos queda de julio en adelante bueno de verdad que tú sabes que yo manejo varias disciplinas holísticas pero también como estuve en la universidad como docente muchos años 30 años fui docente universitario entonces hay temas que vamos a tocar que tienen que ver con los campos electromagnéticos cómo afectan los campos electromagnéticos en nuestra salud y el medio ambiente eso que la gente llama cuarta generación quinta generación que si el celular computadora el micrófono de pena todo eso es un tema interesante porque hoy en el año dos mil veinticuatro estamos más que seguro la humanidad después de más de cien años de investigaciones en la cuántica de que todo es energía todo en el mundo de energía tanto lo inanimado aparentemente inanimado que llamamos minerales objetos como los seres vivos las plantas los animales los seres humanos todos somos energía ese tema lo vamos a tocar cómo influyen las energías en nuestro planeta en nuestros ambientes de vivienda nuestra de trabajo nuestra salud también en un aspecto un tema muy interesante que me lo han pedido mucho y lo he hablado para muchos países gracias a dios que es la psicología y el estudio de los fenómenos que llaman entre comillas paranormales es decir aquellos fenómenos que no se perciben con los cinco sentidos habituales entonces ese tema también lo vamos a desarrollar tiene varios sub temas porque son muchos infinitos los fenómenos paranormales que se han presentado a lo largo de la humanidad desde mucho antes de jesús de nazaret y además de esto este vamos a tocar otros temas ya más convencionales como la medicina homeopática que se llorfen chui la radiestesia el reiki tantos temas holísticos que ya tú sabes que yo manejo lo relevante la pinta y la piramidología que es una disciplina que estudia la energía de las pirámides como forma edificaciones que emiten y reciben energía ese mágico mundo de las pirámides y también el efecto de la música en nuestra salud tú sabes que mi hijo y yo Juan Andrés González es músico y tenemos dos libros publicados en Amazon sobre la música la música como terapia y el poder sanador de la música desde hace ya dos años y también tenemos otro libro otro libro que se llama colorea tu vida cómo ver la vida en color con optimismo y superar momentos de crisis ese es un tema también apasionante que podemos tocar cuyo autoría de ese libro lo coloqué el año pasado en Amazon salió al público y ya cumplió un año en febrero de este año cumplió un año colorea tu vida en el mercado a disposición y así tanto que podemos manejarla ese libro está en digital ¿cierto? por a través de Amazon está en físico, está en tapa blanca y tapa dura pero eso es para todos los países uno está en inglés que es music as therapy música como terapia y el otro es colorea tu vida el primero, el poder sanador de la música no lo recomiendo mucho porque hubo un problema con la editorial y entonces por eso no me atrevo a nombrar pero music as therapy música como terapia que está en inglés para las personas que y el otro es colorea tu vida cómo ver la vida a color en momentos de crisis es un libro que maneja la influencia del color a nivel humano en nuestra alimentación en nuestros ambientes en nuestra ropa en nuestra vestimenta en todo sí, en todo entonces por ejemplo ¿por qué casi todos los presentadores públicos se visten de negro? ¿por qué los tres colores que más se utilizan en las oficinas en el mundo es la chaqueta azul naval o blue navy pantalón azul pantalón gris camisa blanca y corbata color vino ¿por qué esa combinación? ¿por qué en la cultura musulmana vestirse con los tres colores del profeta Mahoma amarillo, verde y negro es una blasfemia es una ofensa y es castigado una persona no se puede vestir en el mundo musulmán con esa tricomía porque es sagrada todo eso lo vamos a nombrar cuando veamos el tema del color maravilloso oye bueno saludar a todas las personas que están que están escuchándonos que se están conectando yo estoy desde Chile Milton está desde Venezuela y la invitación es a escuchar videoclip radio porque tengo distintos invitados hoy día estoy con Milton y voy a recordarles los temas que vamos a ver próximamente cómo afectan los campos electromagnéticos los fenómenos de la parapsicología todo lo que es llamado paranormal que bien decía Milton la medicina homeopática la magia del mundo las pirámides el efecto de la música en nuestra salud y por supuesto lo que estaba comentando recién el music therapy que vayan a Amazon para ver este libro y luego profundizaremos en esta temática colorea tu vida recuerden que este espacio te queremos más y más va a través de bioclip radio que es una aplicación o bien ustedes pueden ingresar un enlace que yo siempre les voy dejando a través de Instagram a través de la fanpage o a través del canal de YouTube que es experiencias transformadoras para tu alma porque estoy teniendo y he tenido invitados tan especiales como Milton como por ejemplo Roxana Cabrera que es desde Argentina que nos habló del poder de la célula próximamente voy a estar conectada desde Canarias España con Raúl Ravelo en donde vamos a conversar también de la alegría de la importancia con la conexión con la alegría también se está integrando una psiquiatra que es Gemma Cabrera ella es chilena pero más de la línea transpersonal medicina ancestral así que esto también es bien maravilloso porque vamos descubriendo profesionales del área más tradicional que también están hace bastante años incorporados en estas técnicas más ancestrales más desde la medicina medicina china medicina complementaria transpersonal así que gracias Milton por conectarte con nosotros para dar estos pequeños tildoritas que luego y próximamente vamos a desarrollar en este espacio te queremos más Emma te doy para que te puedas despedir gracias y nuevamente están invitados a vernos próximamente en tu programa gracias chao gracias un abrazo bueno gracias a los que se conectaron en vivo a los que nos van a ver después a las personas que van a escuchar a través de videoclip radio o a las que se están conectando a través del canal de youtube siempre en este programa te queremos más y más que está focalizado a la música positiva para el mundo latinoamérica o bien australia eeuu para la comunidad latina y feliz porque en verdad a la gente le ha gustado he recibido muy buenos muy bonitos comentarios se siente su energía que justamente es para eso música positiva para el mundo y además temáticas de desarrollo personal de parapsicología desde la psicología desde la medicina homeostática complementaria o transpersonal un besito grande para ustedes y ya nos encontramos en otro te queremos más y más que estén bien bye chau 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 ¡Suscríbete!